Bueno muchachos, la gente pregunta bastante si toca pagar o no el ingreso a Perú No hay que pagar para ingresar, pero si hay que comprar un SOAT Un SOAT en este caso de la positiva, seguros para ingresar a Perú El valor mínimo son 30 dólares por un mes ¿Por dos meses qué vale? 55 dólares por dos meses y por tres meses 75 dólares Entonces ya saben, 30, 60 y 90 días Por 10 meses 140 ¿Por cuánto? El máximo son 10 meses 140 dólares El máximo seguro que venden son 10 meses por 10 meses y cuesta 140 dólares Entre más tiempo, menos valor Entonces, en el caso de nosotros, nos dieron permiso por 30 días para permanencia en Perú Entonces compramos SOAT para 30 días, 30 dólares Eso muchachos, agradecer aquí a la compañera que nos brinda los costos Para poderse los llevar a todos ustedes y les quede claro ese tema Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben, caja de comentarios, no olviden suscribirse Bendiciones, gracias por el apoyo a todos muchachos Ah, doña Kuki está esperando aquí Es que ya le decimos doña Kuki, es mi esposa Muchachos, les cuento lo que nos sucedió Pero eso es descuido de uno, obviamente Nos salimos de Ecuador, Cancillería Ingresamos a Perú Y fuimos a ingresar la moto A la aduana peruana El señor efectivamente, muy amablemente, nos hizo el trámite Nos colaboró con el trámite Pero, le presenté el documento de aduana ecuatoriana Y me dijo, ojo, tiene que ir al anterior centro de atención Que yo les mostré al inicio del video Y tiene que sacar la moto Lo voy a hacer el registro de ingreso Pero tiene que ir a sacar la moto Porque si usted ingresa a Perú Ya con el permiso que le estoy dando Listo, no pasa nada Pero, por no haber sacado la moto del Ecuador Se me vence el tiempo que me dieron al ingreso Y empieza a correr la multa Son costosísimas Quienes han tenido que vivir eso Lo han podido evidenciar Ya hicimos todo el proceso para ingresar Ya estamos listos Ahora nos toca volvernos a sacar la moto del Ecuador Pues para no quedar con nada vigente Y que de pronto nos vaya a generar una multa Más adelante Ya nos tomamos la fotico En el mítico respectivo letrero de Perú ¿Dónde doña Kuki? Casi dejó la cabeza Me di un tiestazo con ese aviso que en la vida se me olvida Me duele la cabeza Lleva a Perú en la cabeza O más bien en el cabezazo que le metió al letrero Mucho golpe, mucho golpe Sí, cuando vean ese letrerito rojo de la foto anterior que les acabé de pasar ¿Se acuerdan de mí? Porque yo nunca me voy a olvidar de él Se hizo su tatuaje en la frente Eso muchachos Ya les cuento a ver Cuando acabe de sacar la moto del Ecuador Para poder ingresar a Perú Ya estamos listos Pero nos falta sacar la moto Para no dejar nada pendiente ¡Gracias por ver!